Antioquia la más educada Me voy a morir de hambre, déjamelo soler Que no Hoy vamos a ver lo que si te pasa, te pasa Una campaña de salud sexual y reproductiva que ha creado la Corporación Teatro Girante con el fin de promover lo que es la sexualidad y la salud mental en todos los jóvenes, ya sea del municipio o de la región, la estamos trabajando a través de un proyecto que se llama Iniciativas Comunitarias y esto es un aporte que nos da la Gobernación de Antioquia este año con el cual ganamos y estamos llevando ese trabajo a todo el área rural Para mi el teatro es la madre de las artes una de las primeras expresiones que tienen los seres humanos es importante que la Gobernación de Antioquia apoye este tipo de eventos porque la comunidad lo recibe perfectamente Perfecto, entonces me le pegó a alguien del público Ah, bien, pues Ah, mira, ya se aquí Los sectores, más que todo rurales donde es difícil la llegada de las artes de las expresiones como el teatro como la música, como la danza siempre van a recibir con mucho amor con mucho cariño ese tipo de expresiones entonces siempre que tratemos temas como sexualidad como educación mental siempre va a ser mejor tomada por la comunidad, con las artes Por los órganos voy andando y no hay quien me vea Si no se cuido, me les veo Y estos programas en el campo para la gente del campo son de gran utilidad porque la educación sexual es algo que no lo conoce casi la gente del campo y en estos programas muy sencillamente este grupo de teatro muy bueno muy buenos actores dan toda la información en una forma más bien de charla donde todas las personas y los niños entienden bien lo que es esta verdadera educación ¿Tienen la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión? Sobre todo porque porque vemos que es una comunidad más bien vulnerable y para nosotros estas convocatorias nos han ayudado mucho como esta última convocatoria Ahí tienen otra idea para presentar un proyecto sobre educación vial más casco y menos peripecias Como esta última convocatoria en la que fuimos favorecidos por la gobernación las iniciativas comunitarias y podemos llegar más más a los niños y demostrarles que no solo la rumba no solo los juegos pueden existir también hay otras alternativas culturales Ayudarlos a enfrentar estas cosas podemos instruirlos en que no se dejen presionar Y aprendí que uno no debe dejarse de tocar de las personas así que tienen mano mala ¿Quién de los adultos que no están participando? Muy buena muy interesante tanto para los niños que estamos educando en esa generación Eso aquí en Antioquia sobre todo en Antioquia lo adaptamos mucho Antioquia la más educada